Hola, mi nombre es John Arce, graduado en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios y realicé el máster en Tecnología y Sostenibilidad en la Industria Agroalimentaria en la Universidad Pública de Navarra y actualmente formo parte de la plantilla del Grupo AN, más en concreto en la empresa AN Avícola Mélida en el departamento de IMAS de Masí. Mi primer contacto con el grupo fue a través de unas prácticas curriculares del máster que se tuvieron que posponer por el tema de la pandemia, pero retomamos el contacto una vez pasó el confinamiento. A su vez, realicé el trabajo final de estudios dentro de la empresa, que estudiamos qué factores influían sobre la calidad de las canales de pollo y, en cuanto a mis primeras impresiones, recalcar el gran tamaño del centro de procesamiento de aves que tenemos aquí en Mélida, así como todo el sistema de producción de carne de pollo y tecnología implementada dentro de la empresa. Algunas de las razones por las que quise seguir formando parte de la empresa fueron el dinamismo del trabajo, la necesidad y capacidad que tiene la empresa a adaptarse a los requerimientos de los clientes, más en mi departamento, la creatividad, la innovación que se utiliza para el desarrollo de nuevos procesos y productos, el gran equipo profesional por el que está formada la empresa, que tiene mucha experiencia y se aprende día a día de ellos y luego, pues bueno, el desarrollo tanto personal como profesional. Actualmente, las principales funciones que realizo dentro de ANA Bicolamélida son el desarrollo de nuevos procesos, nuevos productos que se adapten a las necesidades de los clientes, implementar tecnología y realizar un seguimiento para el procesamiento de la carne, así como identificar aquellos puntos de mejora dentro del sistema productivo, comunicarlos y plantear soluciones. Gracias. 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 Gracias.